Hola, hoy les voy a hacer un video muy diferente de mis compras en Chain y miren lo que compré. Bueno, aquí vamos a abrir el paquete que me llegó. Yo la verdad le puse pues este papelito porque aquí trae mi dirección y para mayor seguridad para mí pues lo tapé. Pero ahorita vamos a destaparlo. De todas las cosas que compré. La verdad encargué bastante porque me gusta Chain, porque Chain tiene la ropa muy buena calidad. Yo encargué muchas cosas. Miren estos porque como saben que yo vendo joyería y las muchas aretes a veces no traen las cositas para que no se nos caigan los aretes. Yo a mí cuando las personas me compran pues si no tienen yo se los pongo. Ahí compré. Compré también para el pelo. Que vienen siendo para agarrarse en el pelo. Ya ven que son muy bonitos. También ahorita la tendencia que está ahorita en Chain porque ya vienen pues la verdad pues el calor, ¿verdad? Que va a estar tremendo. Tienen estas hermosas blusas. Miren. Bien hermosas blusas. Aquí es otra blusa. La verdad vienen siendo puras blusas del mismo modelo. Porque como yo les digo ya vamos a tener bastante calor aquí en Houston. Tenemos bastantes calores, ¿verdad? Miren. Es otra blusa. Por cierto la tela es muy hermosa, bien suave. No le molesta a uno para nada. Miren que bonita blusa. Y así este encargué otra. Este es de color verde. Miren que belleza. Compren en Chain. Para las personas que no compran, compren. También hay especiales. Tienen especiales. Miren que belleza. De blusa. Muy, muy bonitas. ¿A poco no? También encargué. Miren moños. Los moños están tan suaves. Y yo la verdad me cargué como si fuera a vender. Pero no voy a vender moños. O sea, a mí me fascinan. Miren. Qué belleza de los moños. Bien bonitos. Yo les recomiendo que compren en esta tienda, Chain. Porque la verdad. Y aparte nos da, pues, puntos cuando hacemos nuestra compra. Y es dinero que nos descuentan en nuestra orden. Acá este, pues, sí, es paquete. Estos eran paquetes de dos. Este es paquete de tres. Miren. Qué belleza. De los moños. Wow. Están tan suaves. Y bonitos colores. Ahorita para esta temporada. Como ya les dije, ¿verdad? De los que compré, compré varios. Son lo mismo. Esta es otra blusa igual del mismo modelo. Porque ya, pues, como les dije anteriormente. Miren. Miren. Qué bonitas están. A mí me gustan así que están llamativas. Hasta compré también, me compré una mini bolsa. Porque a veces, pues, no quiero andar como que con bolsas grandes. Pero miren, está chiquita. Pero muy bonita. Miren. Cuando no quieran traer algo grande. Esas están muy buenas. Aquí está otra blusa. Miren qué padre color. Bien. Bien bonitos los colores. Yo la verdad me chiflo cuando compro en chain. Porque ya no hay ni qué comprar de tan hermosas cosas que tienen. Y dije, no, no, ahora voy a hacer mis compras ahorita del verano. Miren. Qué hermosas. También les quería enseñar. También vienen sandalias. Bien padre. Miren, ahorita para el verano. Dije, me voy a mandar traer mis sandalias. Miren qué bonitas. Y suaves que están. Acá hay otras. Me mandé traer varios pares. ¿Por qué? Pues miren. Qué padre. Me mandé traer como tres pares. Acuérdense que ya tenemos que ir a la playa. Estas son como para la playa. Están bien padre. Ya necesitamos casi ir a la playa. Y aquí me mandé traer más. Como les dije. Miren los moños. Qué hermosos colores de los moños. Vienen jueguitos de dos moños. Miren los colores. Van a combinar con mi ropa. Cómpranle. Si tienen niñas para sus niños. Estos que son pequeños. Están muy bien. Y baratos la verdad. También les quería enseñar. Que también en Shane venden tapetes para nuestro comedor. Nuestra cocina. Miren. Qué padres. Tapetes. Díganme. ¿A quién no les va a gustar un tapete así? De frutas. De frutas. Para aquí para ponerlo en el piso. Qué bonito. Más moños. Más moños que compré. Yo que esto ya es todo. Miren estos. son de como a la tela como que bien suave bien para sus niñas para ustedes mismos bien los colores ahorita para el verano están pero bien yo hasta quisiera tener una blusa de cada moño de cada color de los moños porque la verdad pues tan suave la tela qué bonito no me acuerdo pero yo encargué bastantes moños verdad ya casi como que ya no hay ni cual voy a poner claro pues cada moño con su ropa miren qué padre como me encanta el verde encargué varios verdes miren como aquí para la blusa verde pues ya me combino este todo son combinaciones de los moños para la ropa estos miren qué padre están el rojo pues ya ven que tengo aquí yo les recomiendo que la gente que vaya a ver mi video si no compra compren miren aquí combina con él así todo pura combinación bueno este es todo lo que compré en chain como ya les dije compren en chain tiene descuentos tiene puntos miren qué bonitas cosas compré todo muy bello yo les aconsejo que compren mis 6 blusas miren de diferentes colores qué bonitas están espero que les guste este video bueno este nos vemos en el próximo video se cuidan bye bye a k hu Gracias.